Yo soy el documentalista y esto es la Gran Esfinge en Egipto, la venerada imagen viviente. Este monumental misterio de la humanidad ha descansado en el infinito desierto de Egipto por siglos, resguardando y recordándonos una significativa civilización de la historia de todos nosotros, la Gran Civilización Egipcia. En la ribera occidental del río Nilo, en la desértica ciudad de Giza, que se encuentra a unos 20 kilómetros de la ciudad de El Cairo, descansa esta gigante pieza de arte milenaria, que es la figura de un felino con cabeza de humano considerada un vigilante, y la forma en que fue esculpida demuestra su sabiduría en los ojos. Es considerado el gran vigilante del desierto y se estima fue esculpida durante la dinastía 4 de Egipto, cerca del siglo 26 a.C. y forma parte del complejo funerario del rey. Se dice que podría representar al rey Kefren, y fue esculpida en piedra caliza, midiendo unos asombrosos 20 metros de altura y casi 57 metros de longitud. Solo la cabeza de la Gran Esfinge mide 5 metros y se dice que su diseño original incluía pintura roja en todo el cuerpo de león y su cabeza, y el Nemes, que es el tocado que lleva en la cabeza para cubrirla, tenía rayas azules y amarillas representando el color dorado. Como ofrenda la imagen viviente, se le construyeron monumentos frente a ella durante el Imperio Antiguo, y luego se le construyó uno más al norte, este en el Imperio Nuevo. Posteriormente se le construyó uno más al sur que se conecta con la pirámide de Kefren. Siempre gozó de veneración y adoración. La imagen viviente es majestuosamente apreciada en este aparente desierto infinito. A lo largo de los años se le han hecho varias restauraciones. Desde el Nuevo Imperio se han restaurado en repetidas ocasiones en manos de diferentes dinastías, debido a los ataques de los mamelucos. La Esfinge no posee nariz ni barba, las cuales se encuentran en el Museo Británico de Londres. Sus últimas restauraciones fueron en los años 1980 y 1992, con retoques significativos. Según algunos científicos, esta bella Esfinge muestra erosión que les lleva a asegurar que en la época en que fue construida, Egipto tenía otro clima. Por lo que su erosión no se debe al viento arenoso de los últimos siglos, sino su edad, de alrededor de 15.000 años, y el cambio del clima que sufrió. Otros geólogos estiman su edad de 6.000 años antes de Cristo. La erosión, dicen algunos, puede no ser de las tormentas arenosas de Egipto ni por el cambio del clima que haya sufrido, sino de las lluvias de esta región, que aunque no son tan frecuentes, se caracterizan por ser torrenciales. Por lo que la erosión no es un parámetro con el que se pueda datar a la Gran Esfinge por la humedad y su posible desgaste. El curandero y visionario estadounidense Edgar Cayce desarrolló una teoría. Sospechaba que fueron los mismos atlantes los que hicieron la Pirámide Mayor y la Gran Esfinge, y sus postulaciones decían que bajo ella estaba la Gran Sala de los Archivos. Muchos han emprendido a lo largo de los años exploraciones y solicitado permiso para hacer excavaciones cerca de ella en búsqueda de la Sala de los Archivos, y todos han desistido posteriormente. Actualmente, la Fundación Edgar Cayce patrocina expediciones a Giza, a los que apoyan dicha creencia de tal sala. Uno de los grandes monumentos de todos los tiempos, majestuoso y aparentemente eterno. Un recuerdo de la humanidad que no se borró en milenios y que nos recuerda la fidelidad de los pueblos y el misticismo de la legendaria civilización egipcia. Un gran lugar para visitar, para tomar las botas de explorador y aventurarse por el tiempo a observar y maravillarse. Yo soy... El documentalista. Y esto fue La Gran Esfinge en Egipto, la Venerada Imagen Viviente. La Gran Esfinge en Egipto, la Venerada Imagen Viviente. La Gran Esfinge en Egipto, la Venerada Imagen Viviente. La Gran Esfinge en Egipto, la Venerada Imagen Viviente. La Gran Esfinge en Egipto, la Venerada Imagen Viviente. La Gran Esfinge en Egipto, la Venerada Imagen Viviente.